Así es, demonio del aire, ese mugroso panda. Imagínate, hasta el miedo que le dio decidió abandonar la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene las cualidades de enfrentarse a los mejores como nosotros. Eso fue el miedo que le causamos y abandonó la empresa. Eso fue lo más seguro. No, no, no. Pero, espérate, lo más cómico, está tan gordo y tan obeso que con su obesidad, está por favor. Mira, lo importante es que dejó de esa punta. Solos a la panca y al rey de reyes. Nada más los vino a embarcar. Pero, ¿saben qué? Por metiches van a conocer el infierno andando. Su peor pesadilla ha llegado. Porque los OGT somos los mejores.